¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a MediaHooks, yo soy Christopher y el tema del día de hoy ¿Cómo es la mujer rusa en la casa? ¿Cómo es esa mujer rusa que te vas a llevar a tu casa? Antes de iniciar el vídeo te pido que me regales un like y te pido que te suscribas al canal Esto con la finalidad de que esta comunidad crezca aún más Esto lo hago para saber si estos vídeos, el contenido que estoy creando Está creando la conciencia realmente que yo quiero y está ayudando a la gente Porque esa es la finalidad de este canal Recordemos que las mujeres rusas están educadas de una manera desde pequeñitas ¿Cómo es esa manera? A la familia, al núcleo familiar Entonces desde ahí pues ya te darás una pequeña o gran idea de cómo es Y si efectivamente la mujer como tiene en la cabeza desde pequeñita ese núcleo familiar La mujer está educada a que va a ser la ama y señora de la casa Y como desde chicas les insertan ese chip de familia, de núcleo familiar Ellas crecen desde muy pequeñitas con eso Entonces pues no tienes que hacer gran labor porque ellas ya saben realmente lo que les corresponde hacer Y lo que tienen que hacer Como en otro vídeo te lo dije Tú te tienes que encargar realmente de ser el proveedor Que ellas se van a encargar de tu casa y de tu familia E incluso de ti como hombre Chequen cómo es una mujer rusa en el matrimonio Christopher estaba en el trabajo y recibía la llamada Hola mi amor, ¿qué vas a querer de comer el día de hoy? Esto me gusta mucho y me preparaba eso de comer Llegaba yo a la casa y ya tenía eso de comer ahí Ya tenía la comida calientita, ya tenía esa parte Y yo creo que es algo que nosotros los hombres queremos Y buscamos en una mujer, en una familia como tal Nosotros como hombres, como cazadores Salir a buscar el pan de cada día Y llegar a la casa y encontrar esa parte Si tú buscas una mujer rusa Eso es algo que tú vas a tener a tu favor Y eso es algo que vas a tener realmente en tu casa Las mujeres rusas se encargan de toda la parte de la casa Las mujeres rusas están educadas Y traen ese concepto, ese chip, esa imagen desde pequeñitas Que ellas son las que deben de mandar en la casa Ellas son las que deben educar a los niños Ellas son las que se deben de encargar de hacer Toda esa parte desde muy pequeñitas ¿Para qué? Para que desde pequeñitas se encarguen de llevar a una familia bien Se encarguen de cuidar a los niños Se encarguen de que los niños crezcan bien Se encarguen de que a su esposo no le falte nada Y esto también lo hacen por una razón Para que el esposo no salga a buscar a otra dama Recordemos que allá en Rusia Si algo abunda y si algo sobra Es la competencia de mujeres Entonces como ellas lo saben muy bien Y como ellas saben que la competencia es muy grande por allá Por esa razón es por lo que se encargan ellas De tener al esposo bien alimentado Cuidado a los niños Y en general bien satisfecho a su marido ¿Por qué? Porque si no puede llegar otra mujer Y fácilmente puede enamorarlo Por esa parte también lo hacen las rusas Recordemos que también las rusas son un tanto inseguras Y esto debido a la gran competencia que hay allá en ese país de belleza Entonces saben ellas mismas que tienen a la de al lado Que es muy bonita Y a la del otro lado que también lo es Entonces tienen que competir realmente contra una y contra otra mujer Y eso pues no es tarea fácil para ellas Y si a eso le agregas Que ellas quieren ser siempre el centro de atención Es todavía un poco más complicada esa situación La mujer rusa siempre quiere tener todo en orden Pero como ella quiere Como ella dice Y como ella pone los puntos sobre la mesa En mi matrimonio Cuando Christopher estaba allá en Rusia Las cosas se tenían que hacer como Nastia decía El aseo, la limpieza en la casa Se tenía que hacer como Nastia decía Tanto el hijo de Nastia como Christopher Tenían que acatar las reglas de Nastia Es decir, si Nastia decía Que la limpieza se tenía que iniciar De un cuarto hacia afuera La limpieza se tenía que hacer De un cuarto hacia afuera Si la limpieza se hacía de otra manera La mujer Nastia se enojaba Si la comida se tenía que hacer de una manera La comida se tenía que llevar a cabo De esa manera Todavía recuerdo un ejemplo Que aún me da mucha risa Cuando lo recuerdo Aquí en México No sé si en Latinoamérica en general Pero por lo menos aquí en México Nosotros podemos comprar el pollo fresco Como se le puede llamar Vas a un mercado y lo compras Y lo tienes fresco Es decir, no congelado Lo puedes poner a hervir y ya prepararlo Todo el pollo sin excepción Es congelado en Rusia Entonces compras las bolsas De tu pollo congelado Cuando Nastia estaba trabajando Y a Christopher le tocaba descansar Christopher se encargaba De hacer la comida Como buen latino a Christopher Pues no le generaba ningún problema Hacer la comida No soy un chef experto Sin embargo Pues se preparara algunas cosas Entonces generalmente Era pollo lo que yo sabía preparar Entonces sacaba el pollo del congelador Para ponerlo a hervir Mi lógica Y mi teoría Y como se hace aquí en México Era ponerlo en una olla Con agua Pero esa agua caliente Para que el pollo Se pueda descongelar De una manera más rápida Pues no Nastia se molestaba Si lo ponía así Y Nastia me decía Que lo tenía que poner En una olla Con el agua fría A descongelar ¿Por qué? Desconozco ¿Por qué? Nunca quise entrar a discusión Porque se molestaba Cuando yo le decía Algo de los alimentos Se molestaba la mujer Así como le escuchan Se molestaba la mujer Cuando le decía Algo de los alimentos Entonces como Christopher No quería discutir Solamente Christopher Hacía lo que la rusa decía Yo ponía el pollo A descongelar En el agua fría Se descongelaba Y ya hacía el alimento Como lo tenía que hacer Con ese ejemplo Les puedo decir Mucho En cuanto a la cocina Se refiere Otra cosa Que aún recuerdo Y esto es en general De todas las rusas Ellas siempre van a mandar Ellas van a mandar En la casa No importa que tú seas el hombre No importa que tú seas El que lleve el dinero No importa que tú seas El jefe de familia Ellas como buenas rusas Van a mandar En tu casa Ellas van a decir Cómo son las cosas Dónde van las cosas Y a qué hora Se hacen las cosas Así son las rusas Si tú a una rusa Le dices Cómo se van a hacer Las cosas En su casa O en este caso En tu casa Va a haber una discusión Segura Eso te lo garantizo Porque yo tuve discusiones A por mayor Con mi ex esposa rusa Por lo mismo Ellas siempre van a mandar Y van a querer tener El control total En su casa Porque como buenas rusas Que están educadas Al núcleo familiar Y a llevar la familia No puedes contradecirlas En ese punto Las rusas van a llevar A cabo Todas las cosas Como ellas Las quieren Las pueden Y las saben Llevar Si tú contradices A una rusa Va a ser una Confrontación segura Si tú contradices A una rusa Simplemente Se va a quedar callada Pero cuando te diga Al respecto Va a haber Una pelea segura Ellas van a tener La razón En todo Ellas van a querer Llevar las cosas Como ellas saben O como ellas creen Que debe de ser Y en cuanto Al tema De los hijos Esto lo viví Puesto que Nastia Tenía a su hijo Aquí en este tema Es algo Un tanto complicado Y un tanto difícil Puesto que Te dejan cuidar Pero también No te dejan Que lleves La batuta completa Nastia me decía Christopher ¿Me puedes ayudar Con Lalo? Claro ¿Qué necesitas? Para que haga la tarea Para que estudie Y no llegue de la escuela Y se duerma ¿Ok? Llegaba el niño De la escuela Y ya decía Oye vamos a hacer la tarea Vamos a hacer las cosas Vamos a estudiar Era un tanto complicado Por el idioma Jugaban muchas cosas En contra Sin embargo Yo trataba de hacer La parte que me correspondía Como padre Cuando tratas tú De educar A un niño Hijo de una rusa Viene una confrontación Un tanto delicada Puesto que ellas Ellas acostumbran Llevar a cabo Las reglas Así como en la casa Ellas acostumbran Llevar las reglas Con los hijos Ellas quieren educar A su modo Y como buenas rusas Ellas quieren llevar La batuta De los hijos Saben que tú Como padre Vas a tener Esa fuerza Ese carácter Que te caracteriza Como hombre Y ellas no se van a meter Pero en la parte De las reglas Ellas quieren llevarlo todo Como buenas rusas Que son Y ahí es donde Puede haber Muchas confrontaciones Por eso es un tanto delicado Con este niño Las confrontaciones Que yo tenía Es trataba de ayudarlo Con los estudios Pero si no lo hacía O si no le daba yo Una orden De que él hiciera Las cosas Del aseo O de la limpieza De la casa O que lo hiciéramos juntos Y yo me metía En algo más Por ejemplo De regañarlo Ella se molestaba De que yo le llamaba La atención al niño Esa es la parte Donde puedes Tener un poco De conflicto Con ellas Puesto que ellas Te permiten entrar Pero en cuanto A reglas De educación Ellas van a querer Llevar Ese control total Repito Te van a dejar Tener a ti El carácter Como hombre La parte Donde tú eres La figura paterna Y lo que te compete Pero en cuanto A reglas Ellas lo van a querer Llevar Esa es una parte Donde yo chocaba Un poco con ella Y la parte Que me llevó Finalmente A tener varios Conflictos Con ella Y con su hijo Es la parte Donde te va a crear Un poco más De conflicto La educación De los hijos La parte compartida Que vas a tener De la casa Simplemente Lo único Que tienes que hacer Es dejarla Que ella haga Las cosas De la casa Y la parte De los hijos Mi recomendación Como un Ex marido De una rosa Es Déjala Que ella Lo eduque Tú solo Aprieta Donde puedas Apretar Y donde Tengas Que hacerlo Pero en cuanto A educación Déjala Que ella Se encargue De hacer Las cosas Y lo saben Hacer Muy bien Las rusas Tienen mano Dura Y créeme Saben apretarla Cuando deben De hacerlo Ok amigos Pues este fue El tema Del día de hoy Gracias a todos Por suscribirse Gracias a todos Por sus likes Y nos vemos Hasta la próxima Con el siguiente Video Пока Пока